Como siempre, buena semana para todos. El día 27 de febrero, Venus, el planeta del corazón y del amor, ingresa en el signo de Pisces. La Luna en realidad va a hacer un recorrido por cuatro signos, entre Libra, Virgo, Escorpio, Leo, por supuesto en su orden. Arianos, digamos que hasta el 27 van a estar excelentemente bien. Desde ahí un poquito de nervios, es decir, varía el tema emocional con esta visita de la Luna. Para Tauro, el 27 también, es como que es un día que va a marcar la diferencia. Geminianos, entre el 22 y el 25, excelente. Cancerianos, miren, va a haber sensación también de incomodidad, también de para qué estoy bien, Cancerianos, a levantar el ánimo. Una semana interesante para Leo, miren, es de excelencia, es lo que les puedo decir. Para Virgo, tienen del 22 al 27 para golpear puertas, tocar timbres, pedir lo que realmente sienten. ¡Qué merecen, Librianos! Podemos decir que los primeros días van a estar como salpicados, pero los últimos, es decir, los últimos cuatro días de esta semana son los mejores días del mes. Lo mismo en los escorpianos, porque hay un Sol en Pisces que está trayendo buena energía, hay un Mercurio también ayudando. Sagitario, el Sol no los va a molestar. La Luna está bien, esta semana van a estar muy movilizados. Capricornio, bien, pero la advertencia sería entre el 27 y el 28, nada más, un día. Acuarianos, bien, miren, entre el 27 y el primero, a tocar timbre, también, a golpear puertas y a proponer lo que están esperando porque es una excelente semana para Pisces. Bueno, con paz de espera y, ¿por qué no? ¿Quién no puede esperar? Hasta la próxima. ¡Gracias!